El Día Llegó, Rally Maya Va El Rally Maya México es el evento Con una situación especial, esta es la competencia más importante a nivel nacional e internacional en donde participan más de 120 autos históricos, clásicos y de colección conducidos por pilotos en competencia de más de 7 países Único evento en el cual se unen las federaciones y clubes más importantes del automovilismo en México y del mundo El Rally más importante de México ha llegado El evento deportivo más esperado Museo Rodante Privilegiados por competir en esta carrera y visitar lugares emblemáticos de la cultura maya Más de 1.200 kilómetros El Rally Maya México asemeja el viaje por el tiempo que hace Kukulcán Corriendo durante las épocas, partiendo de las antiguas ciudades mayas Pasando por las ciudades amuralladas de la colonia y terminando en una moderna urbe Séptima edición del Rally Maya México Un evento que marca el inicio de un nuevo camino Rally Maya México 2021 Desde que inició la pandemia, el Rally Maya México es el primer evento automovilístico certificado en la península de Yucatán Cumpliendo con los protocolos y estándares de salud para garantizar el cumplimiento de los mismos en conjunto con las autoridades sanitarias de los tres estados sedes Seguro Resguardados desde el inicio de la competencia El Rally Maya México 2021 Es un evento que garantiza la sana convivencia entre pilotos y familias Fomentando el turismo para conocer la riqueza y cultura de nuestro país Los patrocinadores del Rally son el motor que hacen de este evento una sinergia para llegar a la meta Gracias a cada uno de nuestros patrocinadores Gracias Campeche Gracias Quintana Roo Gracias Yucatán Gracias México Gracias por tus calles Gracias por tu cultura Gracias por tu riqueza Gracias por tu gente Séptima edición del Rally Maya México El placer de viajar en el tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video